En este nuevo episodio de nuestro programa malagueños queríamos acercarle la figura de Bernardo de Gálvez y Gallardo. Para ello hemos contado con la ayuda de Miguel Ángel Gálvez Toro y Manuel Olmedo Checa. Muy buenas tardes, caballeros, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación Bernardo de Gálvez. Bueno, pues la primera pregunta es evidente. ¿Quién era Bernardo de Gálvez? Bueno, pues Bernardo de Gálvez era un militar nacido en Málaga, en Macharaviaya, el 23 de julio de 1746 y que a lo largo de su vida, una corta vida, porque muere con la edad de 40 años, pues es capaz de llegar a ser teniente general de los ejércitos de España y virrey de Nueva España. Tal vez detrás del rey Carlos III, la persona con más poder que podía haber sobre la faz de la tierra. Bernardo de Gálvez es un personaje, hasta al menos hace unos años, bastante desconocido para cualquier español y, de alguna manera, ustedes han considerado que había que rescatar. Exactamente. Lamentablemente, era poco conocido y en muchas de las facetas había errores importantes que desfiguraban la enorme trascendencia que tuvo Bernardo de Gálvez, tanto en su trayectoria personal como en su trayectoria como militar y luego política también. De forma que iniciamos un proyecto de investigación, Francisco Cabrera, y quien ahora habla, y fruto de esta tarea son, por ejemplo, esta publicación que tenemos aquí, otras siete u ocho que hemos hecho, y con ello hemos conseguido recuperar a una figura extraordinariamente importante, no solo en la historia militar de España, sino también en la historia del reinado de Carlos III, durante el cual España alcanzó la cúspide de su dominio en el mundo. Y un héroe también para el pueblo norteamericano, porque, de hecho, un retrato suyo está colgado en el propio Capitolio. Para ellos, ¿qué significa y quién es Bernardo de Gálvez? ¿Por qué fue importante la independencia de los propios Estados Unidos? Bueno, pues hay dos motivos principales. Uno, por la ayuda que, previo a la entrada de España en el conflicto, le está dando Bernardo de Gálvez a las tropas del general Washington, a través de la frontera con el río Mississippi. A partir del río Mississippi le está pasando una serie de ayudas económicas, en munición, en uniformes, etc. Y luego, una vez que se inicia el conflicto, por las batallas que tiene contra los ingleses, que le gana todas las batallas, gana esa guerra, y le permite tener al general Washington una libertad de acción que no podía tener si hubiera tenido a los ingleses también en esos dos flancos, en el sur y en el oeste. ¿Cómo podríamos definir y qué cualidades podríamos destacar de Bernardo? Fundamentalmente es un estratega, pero no solo. ¿Qué opinas tú, Manuel? En Bernardo de Gálvez hay, como en cualquier persona, dos aspectos. El suyo como persona, valga la redundancia, y el suyo como una función que desarrolla. Como persona, pues estuvo adornado de unos valores humanos que fueron excepcionalmente altos. Su bondad, su alegría, su simpatía, en eso era muy andaluz. Le gustaba cantar, componía pequeñas piezas de música, componía también obras de teatro, le gustaban los toros. Y luego, en su faceta de militar y de gobernante, pues fue un gran táctico en los primeros años de su carrera militar, y posteriormente fue un gran estratega. ¿Me podrías explicar la diferencia entre ser un buen táctico y un buen estratega? Bueno, es que teniendo aquí a nuestro presidente, que es coronel del Ejército del Aire, yo debo callarme. Pues entonces, teniendo una diferencia a lo mejor sencilla para que se pueda entender, la estrategia es toda la preparación antes de la batalla, y luego ya la táctica está en el interior de la batalla. ¿Cómo se mueven esas fuerzas en el interior de la batalla? Muy bien, me parece, y vamos a seguir por esa línea. La estrategia se desarrolla antes de la batalla. A veces la estrategia no se puede llevar a cabo en la batalla, y por eso es importante la improvisación, y ahí interviene ese aspecto táctico que es que obliga, en determinadas circunstancias, a hacer cambios de última hora para obtener el objetivo deseado. Ahí también, por reflejos o por habilidad, también fue un gran táctico. Sí, un hombre que tiene mucha iniciativa, no duda a la hora de hacer las cosas, está convencido de que lo que va a hacer, lo puede hacer y lo va a llevar adelante. El valor también es una cualidad, porque él en determinadas batallas se anticipa, y corriendo en ocasiones quizás un gran riesgo, enviando incluso o guiando sus tropas hacia un destino incierto. Eso es lo que marcó toda su vida. Él comienza su vida militar en una campaña, una guerra, que por fortuna, cualquier guerra es mala, pero por fortuna esta, la guerra de Portugal, fue muy breve y muy poco cruenta. Allí, como cadete, llegó y terminó la campaña con el empleo de Alférez. Después, se perfeccionó en Francia durante casi siete años, lo cual le permitió aprender y practicar la lengua francesa. Y sus siguientes escenas de guerra fueron en el norte de México, en una zona que se llamaba Las Provincias Internas. Allí, el gran enemigo eran los apaches, un pueblo indómito, salvaje, cruel, sanguinario, que tenía como forma de vida vivir a costa del trabajo de los indios mexicanos, que tenían establecida en ese amplísimo territorio de las provincias internas, tenían establecida su vida y sus haciendas, sus ganados, sus huertas y demás. Y Bernardo de Galvez, el primer destino en América, es defender a esas poblaciones contra el ataque de los bárbaros apaches. Después, es destinado a la campaña de Argel, desembarca en las playas de Argel, mandando una compañía del regimiento de Sevilla y sufre una nueva herida. Ya él había tenido contra los apaches dos heridas de lanza en el pecho y tres de flecha en los brazos. En Argel recibe un impacto de bala de fusil en su pierna derecha y, posteriormente, recibirá ya en panza cola otras dos heridas. O sea, que fue un hombre que estuvo bragado en el combate. Sí, y que, de alguna manera, claro, ponen a prueba todas esas flechas y todas esas lanzas el valor de querer seguir y querer continuar en la batalla. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en reconocer el valor, la valía, el talento y la figura de Bernardo de Galvez? Bueno, la verdad es que yo creo que es un poco culpa de cómo somos los españoles, que solemos olvidar a nuestros héroes. Y yo creo que es el caso que ha ocurrido con Bernardo de Galvez, independientemente de que pueda haber otras connotaciones. Es cierto que todo lo que está relacionado con la guerra de independencia de Estados Unidos y la ayuda que España le presta a esa guerra de la independencia, pues estuvo mucho tiempo oculto, precisamente porque al propio rey Carlos III no le interesa, de alguna manera, poner a luz pública que se está ayudando a unas colonias a independizarse, porque él tiene todas las provincias españolas del sur y del centro de América en la misma situación. Y era un poco como ponerle la miel en los labios. Entonces, puede que esa sea una de las razones porque ha estado oculto también todo esto. Sembrar un peligroso precedente, a lo mejor, ¿no? Posiblemente. Pero seguro hay más razones, porque de alguna manera también los ingleses podrían haberlo utilizado como arma arrojadiza contra los españoles, teniendo en ello una razón para, bueno, acometernos... Sí, pero ojo, con los ingleses como con los franceses, ellos recuerdan sus victorias, no sus derrotas. Eso que quede claro. Y hay otro aspecto. La historia de Bernardo de Galvez, que es la historia de los dominios españoles a finales del siglo XVIII, no pudo ser adecuadamente estudiada y difundida a comienzos del siglo XIX por la guerra de la independencia española. Hay que pensar que aquella guerra de la independencia española fue un auténtico desastre para nuestra nación. Y ahí murió la flor y la nata de la juventud ilustrada que habían de escribir la historia de España del siglo inmediatamente anterior, desapareció en la guerra, más luego el desastre cultural y demográfico que supuso la invasión de las hordas de Napoleón. Y luego el siglo XIX fue, por desgracia, tres cuartos de siglo de guerra entre los propios españoles. Todo esto fue lo que contribuyó a que quedase prácticamente olvidado, hasta que ya en el siglo XX hubo unos primeros intentos, comenzando por unas personas que lo conocieron tanto en España como en México y quisieron difundir su biografía. Y aquí en Málaga se hizo un libro por parte de una galería de arte que lo que pasa es que se hizo en unas condiciones que no fueron las óptimas y que en el tema de Bernardo de Galve adolece de unos errores que son graves y que por fortuna nosotros los hemos puesto en su lugar. No obstante, hay unos cuantos historiadores internacionales que han rescatado en los últimos 50 años o han escrito libros sobre el propio Bernardo de Galvez, ¿no? No muchos. ¿No? No muchos. ¿Tres, cuatro, cinco? Sí, tres, cuatro o cinco. Fundamentalmente norteamericanos. Norteamericanos. Ese es el valor que para Estados Unidos tiene la figura de Bernardo de Galvez, que este ha demostrado por la cantidad de artículos y de algunos libros que se han publicado allí para recuperar su figura, porque es un héroe nacional. Hay una ciudad, como anécdota que lleva su nombre, la fundó él mismo, ¿no? Se llama Galveston. ¿Dónde está...? Vamos a ver. Vamos a pronunciarlo correctamente. Hay un grupo de ingleses y alemanes que huyen de la guerra de la independencia norteamericana, fundan una ciudad en Luisiana y le ponen el nombre de Bernardo de Galvez en inglés, Galvestown, ¿verdad? Aquella ciudad desapareció. Hoy no existe. Pero, posteriormente, se funda una ciudad que lleva el nombre de Galvez, pero con ese Galveston que está en la costa de Texas y que hoy es una ciudad muy importante y que fue la capital de Texas hasta que se creó Houston. ¿Y homenajea, de alguna manera, también a nuestro... Por supuesto, por supuesto. Es una zona en que la figura de Bernardo de Galvez es muy conocida, muy querida. Hay un personaje, en este caso una mujer, que se llama Teresa Valcarce, que en los últimos años ha desarrollado una labor interesante. Ella vive en Estados Unidos, creo. Ella es funcionaria en Estados Unidos, pero durante unos años hace suya la causa de rescatar también y de pedir o que un compromiso que tenían los propios congresistas americanos desde 1700 se hiciera real y se hiciera por fin realidad. Conocéis sobradamente a Teresa. Por supuesto. Hablando un poco de ella, ¿qué os ha transmitido? Supongo que os sentís muy orgullosa de su trabajo y... Por supuesto. Nosotros queremos mucho a Teresa. Teresa, de hecho, es la embajadora de la asociación en los Estados Unidos, la nombramos a ese efecto. Teresa es una hija de malagueños que nació en el Ferrol del Caudillo y su madre, que vive allí en el Ferrol, un día recibió o leyó en el periódico una entrevista que nos habían hecho precisamente a Manolo y a mí, en la cual comentábamos el entremés que habíamos descubierto, que había escrito Bernardo de Galvez con 20 años. Él estaba en la biblioteca del Ayuntamiento de Madrid y en esa misma entrevista hablábamos del tema del cuadro y de los documentos que se habían sacado en su momento para hablar del cuadro en el Congreso. La madre de Teresa le envió esa entrevista a su hija y la hija se puso en contacto con nosotros inmediatamente. Dijo que ella qué era lo que podía hacer y Manolo le envió los documentos que teníamos y ahí empezó a rodar la bola. ¿Ha sido difícil para ella lograr lo que ha logrado? ¿Le ha costado...? Difficilísimo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En primer lugar, Teresa es mujer y aún en Estados Unidos, el ser mujer tiene sus pequeños inconvenientes, digamos. Y luego Teresa es una persona que tiene un trabajo muy normal. Ella es administrativa en un sindicato de enseñantes, de docentes norteamericanos. Lo que pasa es que es una mujer que tiene una inteligencia natural y un empuje que ha conseguido algo extraordinariamente difícil, que se cumpla una resolución tomada por el Congreso de Estados Unidos el año 1783. La historia es que es muy bonita. Francisco Cabrera y yo iniciamos el estudio de Bernardo de Galvez y de los Galvez en el año 2000-2001, hace ya 16-17 años. Y entonces en el Archivo de Indias, que es un tesoro de documentación, allí encontramos una carta que escribe un irlandés que fue íntimo amigo de Bernardo de Galvez y testigo de su actuación en Luisiana. Y en esa carta se dice, poco más o menos, es usted tan bueno que permítame que se le haga un retrato que yo enviaré al Congreso de los Estados Unidos para que quede allí colgado el reconocimiento a su labor extraordinaria y a la ayuda que España nos ha prestado para ser independientes. Entonces, aquí el retrato se hizo y encontramos en los Archivos Nacionales de Estados Unidos el documento en el que el Congreso recibe ese retrato y acuerda que se cuelgue. Muy bien. Pero nos pusimos a buscar ese cuadro y ese cuadro no aparece. Y no apareció. Y por eso fue, ahí estuvo la razón por la que Teresa Balcarce inició la pesquisa para localizar el cuadro. Como no existía el cuadro, todavía, todavía, pues la asociación le encargó a un pintor malagueño, a Carlos Monserrate, que hiciera una copia de este gran cuadro de Bernardo de Galvez que pintó Mariano Salvador Maella, que era el pintor de cámara del rey Carlos III. Esta copia, la asociación se la envió a Teresa en Washington y con esa copia en la mano, Teresa terminó de conseguir que el Congreso de los Estados Unidos aceptara el retrato para colgarlo. Como así fue el 9 de diciembre del año 2014. Esa es la historia. Apasionante, por otro lado. He leído un artículo, ya, bueno, de archivo, en el que Teresa deseaba que Felipe VI estuviera en ese acto de... ¿Pudo ser? No pudo ser, pero bueno, Su Majestad de los Reyes, don Felipe y doña Leticia, en el primer viaje que hicieron a Washington, pocos meses después, pues fueron a ver el retrato como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Y de verdad, la Casa Real con nosotros se está portando magníficamente bien, nos ha recibido en el Palacio Real, también entramos en contacto cuando se hizo la exposición sobre Bernardo de Galvez en la Casa América de Madrid y tal, y cuando ha tenido ocasión, como acaba de comentar Manuel, pues visitaron el Congreso y se fotografiaron junto al cuadro de Bernardo de Galvez. Hay una frase que se ha dicho en esta conversación hace un momento, y a mí me gustaría volver a ella, que los españoles nos olvidamos de nuestras victorias, o que los ingleses y los franceses olvidan sus derrotas, pero no sus victorias. A los españoles nos pasa lo contrario, que recordamos más las derrotas, porque las derrotas, que entiendo que nos han hecho mucho daño a nuestro orgullo patrio, ya sea la propia derrota de la Armada Invincible y cosas por el estilo, la pérdida de las colonias, han sido muy dolorosas y como que han arrastrado durante décadas ese dolor por generaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Armadio Invincible, no. La Armada no fue vencida. Bien. Para empezar. Y el nombre de Invincible no es el nombre... Que tenía realmente la... Que tenía. Se llamaba la Gran y Felicísima Armada. Y hay un investigador malagueño, cuyo nombre es Antonio Luis Gómez Beltrán, que acaba de publicar un libro en lo que lo demuestra, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, colonias. España nunca tuvo colonias. España tuvo dominios, provincias, agrupadas en virreinatos. La prueba de que España no tuvo colonias es que hoy hay en el Nuevo Mundo aproximadamente 300 millones, más de 300 millones de personas que hablan español. Y allí el 60, el 70% son mestizos, descendientes de españoles y de aborígenes. No se puede decir lo mismo en lo que fueron colonias británicas o francesas o holandesas, ¿verdad? Y cuál era la otra cosa que a mí me ha... ¿Soliviantado? Bien, ya saldrá en la conversación. Sí, las victorias y las derrotas. El problema de España es que la cultura no ha tenido el tratamiento que debiera haber tenido y la historia de España muchas veces la han escrito fuera. Por eso hay tantos hispanistas por ahí. La historia de España es una historia gloriosísima de la que cualquier español normal tiene que sentirse orgullosísimo. Pero es que, claro, sobre nosotros está la maladada leyenda negra que es la que en muchos capítulos de nuestra historia nos ha caído como si fuera una manta, ocultando lo bueno y sacando lo malo. Por fortuna, hay otra malagueña cuyo nombre es Elvira Roca Barea que publicó hace un año un libro que se llama Imperiofobia y leyenda negra y ese libro está llamado a ser una auténtica revolución en la ciencia historiográfica. Ese libro hoy, un año después, va por la edición número 15. Solo en un año. En un año, lo cual significa la enorme acogida que ha tenido y las verdades del barquero que dice esta ilustre malagueña. Por ejemplo, sigamos por ese hilo, me interesa. Por ejemplo, lo que ha sido la colonización española. Insisto, no es la palabra exacta, colonizar. Porque España, de acuerdo que España sacó mucho oro y mucha plata del Nuevo Mundo, pero la mayor parte de ese oro y de esa plata se quedó allí. La primera universidad del Nuevo Mundo fue española, en Santo Domingo. Y hubo un total, mientras que España tuvo su dominio, un total de veintitantas universidades. Lo que no hubo en Europa. Muchas más universidades fundadas en América que las que se pudieron fundar en Europa en esa época. España fundó iglesias, catedrales, universidades, hospitales. El primer hospital que se funda es también en la isla de Santo Domingo, si no recuerdo mal. Y entonces, por eso hoy, estas naciones tienen una cultura impresionante y hablan nuestra lengua, la lengua común. Y el que haya aproximadamente 450 millones de personas en el mundo que hablen el español sin haber sido dominados, sino incorporados a la civilización española. De la misma manera que España fue incorporada a la civilización romana. Y nuestra lengua deriva del latín de la misma manera. Gibraltar es un espacio que está en territorio español que también, porque en aquel momento, después de la guerra en franco-española, se dice así, perdón, anglo-española, nos devuelven, los británicos, tras la supuesta derrota, nos devuelven Menorca. Pero se niegan a devolvernos, en ese mismo momento se les pide que nos devuelvan Gibraltar y no... Porque para ellos es un punto estratégico. ¿Cómo es exactamente la historia? Sí, España, cuando se declara la guerra contra los británicos, tiene, digamos, tres objetivos. Uno, en América, impedir que los británicos penetren en lo que son los territorios españoles. La frontera era el río Mississippi, Luisiana. Ojo, los británicos intentan apoderarse del ismo que separa las dos Américas, la del norte y la del sur, atacando, y allí está el padre de Bernardo de Galvez, Matías, que hace una actuación extraordinariamente brillante y llega a impedir que los británicos corten los dominios españoles. Eso es el Teatro de Operaciones de América. En el Teatro de Operaciones de Europa hay tres frentes fundamentales. Uno es la isla de Menorca, que es conquistada. Por los británicos, ¿no? Por tropas francoespañolas. El otro es la invasión de Inglaterra, que no llega a realizarse. Y el tercero es la reconquista de Gibraltar, que no llega a conseguirse por ser inexpugnable, sobre todo por los elementos de artillería que había en la época. Y aquello es una roca, sigue siendo una roca que era inexpugnable, ¿no? ¿Por qué era tan importante para ellos Gibraltar? Es la llave del estrecho. Es una base de aprovisionamiento fundamental y la expansión británica, que se producirá después del episodio lamentable de Trafalgar, pues será un hito fundamental que completarán luego con Malta, con Chipre, con el futuro canal de Suez para el camino hacia las Indias Orientales, que se llamaban, ¿no? Muy bien. Volviendo al número de publicaciones, numerosas publicaciones, recientemente, no sé si creo que es recientemente, cuando se ha también un conocido humorista, que es Javier Feser, ¿no? Guillermo. Ah, Guillermo Feser. Guillermo Feser. Ha redactado, ha escrito un libro también de Bernardo de Galvez, que ha publicado, creo, la editorial Santillana. Justo. Y que recientemente también se presentó en la ciudad de Málaga, creo recordar, en la librería Mapas y Compañía. Correcto. ¿Corren buenos tiempos para don Bernardo, pese a llevar varios siglos fallecidos? Hombre, creemos que sí. Desde que se colgó el cuadro, ahí ha habido un punto de inflexión en la historia de la asociación y, por supuesto, de don Bernardo, tremendo. Tengo que tener en cuenta que prácticamente un mes después de colgar el cuadro en el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Obama firma la ciudadanía honoraria para Bernardo de Galvez. Es la octava persona en la historia de los Estados Unidos que tiene ese honor. Y, por supuesto, el primer español. Esa es otra cosa que nos vino sobrevenida. Luego, con respecto al tema de la asociación, nosotros, y yo con la relación con Estados Unidos, hemos presentado la asociación en la Embajada Americana en Madrid. Ha venido un destructor americano un 8 de mayo, conmemoración de la batalla de Pensacola en homenaje a Bernardo de Galvez al puerto de Málaga. Y la Legión, junto con la tripulación, con la dotación del barco, le rindieron honores en el puerto de Málaga. Hemos estrenado una cantata a Galvez que se estrenó en la catedral de Málaga también en esas fechas. Un avión también va a llevar el nombre de Bernardo de Galvez. Correcto, de la compañía de Europa. En fin, que vamos una sobre otra y, gracias a Dios, parece que muy bien. Y luego también la Diputación de Málaga, de la cual estamos recibiendo un apoyo tremendo, y también del Ayuntamiento, pues se tiene pensado crear un centro de estudios americano que llamará Bernardo de Galvez, que será el punto de conexión de Estados Unidos con España a través de Málaga. En fin, que la verdad es que hay muchas ideas y que poquito a poco se van desarrollando. Estamos rescatando a Bernardo de Galvez del olvido. Y no solo a Bernardo de Galvez. Los Galvez fueron, los Galvez de los que estamos hablando, cuatro hermanos. Matías, el mayor, José, Miguel y Antonio. Matías fue el padre de Bernardo. Bueno, la investigación que iniciamos en el año 2000 o 2001 la hemos continuado y, por ejemplo, encima de esta mesa tenemos casi el último fruto de nuestra investigación, que es un retrato de Miguel de Galvez. Pero es una auténtica joya. Ahora mismo estamos con el estudio de este retrato y posiblemente para el mes de mayo podamos publicar un libro en el que se dé cuenta de esta primicia que hoy es una primicia para esta emisora de Coim. El canal Coim se puede sentir orgulloso de que nos están regalando una primicia. Exactamente. Y de Miguel de Galvez el único rostro que se conoce es el que aparece aquí en este gran óleo con esa sotana negra porque él era un hombre que había recibido lo que se llaman las órdenes menores. No era sacerdote pero sí diácono o algo similar. Por eso aparece aquí retratado junto a su hermano José que fue ministro universal de Indias como antes hemos comentado. Así que nuestra pasión es investigar y dar a conocer lo que investigamos por supuesto Francisco Cabrera y quien nos habla y con el absoluto apoyo y determinación no solo del presidente sino de toda nuestra asociación Bernardo de Galvez. Estamos en un edificio histórico también de aquella época porque estamos en la sociedad económica de amigos del país de Málaga y me parece también uno de los edificios más emblemáticos de aquella época porque fue solicitada también esta sociedad al propio rey Carlos III que nos acompaña a la espalda. Los malagueños tenemos que aprender a rescatar y a bucear en nuestra historia y a empaparnos de ella porque hay suficientes elementos e historias de las cuales también como malagueños nos podemos no solo como españoles sino también como malagueños nos podemos sentir tremendamente orgullosos. Por supuesto además es que eso se lleva haciendo ya bastantes años. ¿Cuál es el problema? Según nuestra modesta opinión que la historia hay que difundirla porque la historia no se puede quedar en los centros de estudios o en los centros de investigación hay que difundirla para que todo el mundo que se pueda que se pueda enterar de esto porque los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla. Todo pueblo tiene necesidad y obligación de conocer su historia porque así se demostrará una vez más que en la escala del afecto el conocimiento es el primer perdaño. en esa escalera si tú quieres amar algo tienes que conocerlo y el conocimiento es el primer perdaño. De hecho hace un momento decías que el hecho de que en España esa generación no pudiera transmitir la historia como es la historia merecía pues ha hecho que quizá tengamos una idea vaga de la historia de España incompleta o incluso tergiversada. Y además escrita por extranjeros que siempre han barrido. Y más si me permiten los ingleses. Y los franceses. La prueba es que en el arco del triunfo en París Bailén aparece como un éxito francés. Como uno de los grandes triunfos franceses cuando en realidad no fue así. Exactamente. Esa es la historia lamentablemente. ¿Estamos espabilándonos los españoles? Por supuesto. ¿Debemos espabilarnos? Por supuesto. Pero también nos gusta tirar piedras sobre nuestra propia deja. Sí, sí. Un poco de masoquismo también. Nos sobra masoquismo. De falta de autoestima a lo mejor es la clave. Sí, sí. Bueno. Realmente la historia de España es gloriosa. Ha sido un imperio de unas como se suele decir con la frase de Felipe II no se ponía el sol en nuestra... Pero lamentablemente en estos días en los que estamos ahora pues hemos vivido un episodio que ha llegado a ser tan esperpéntico como el España nos roba y somos una nación independiente desde el siglo XI. ¿Por qué? Porque ha habido una campaña de absoluta tergiversación de la historia que ha conducido a que hoy en esta región española pues los niños hayan crecido creyéndose que son el ombligo del mundo y enseñándosele que España es... Una versión a lo mejor de España eso no es está claro ¿no? Por tanto los historiadores los profesores las instituciones tienen una gran responsabilidad a la hora de transmitir la historia Totalmente Total Justamente y deben de asumir esa responsabilidad de una forma ética moral para que y no sobre todo no partidista tratando de llevarla a sus propios intereses Nuestro libro de la asociación Bernardo de Galvez está en su portada reflejando la el mejor rostro que tenemos de Bernardo de Galvez aparece con su uniforme de teniente general de los reales ejércitos y aparece con una carta en su mano izquierda eso es parte de la importancia de este personaje esta carta es de su padre la carta está escrita en el mes de abril mayo junio del año 1780 su padre que está luchando contra los ingleses en Centroamérica lo que es Honduras Nicaragua Guatemala le ha enviado una carta esta porque se ha enterado de que Bernardo de Galvez ha triunfado sobre los ingleses en la movila y en esta carta le dice querido hijo Bernardo poco más o menos no puedes olvidar nunca que tus adelantamientos se los debes al rey y tus victorias a Dios sé siempre agradecido a ambas majestades es decir para contar con la bendición de tu padre justamente es decir el padre le está diciendo a su hijo su hijo tiene 30 años 31 años le está diciendo tío no te envales enhorabuena por un lado pero pero no te envales que sí que eres un tío muy válido muy valiente que estoy orgulloso que estoy orgulloso de ti que tus ascensos te los da el rey y tus triunfos te los da Dios y eso no lo olvides para contar siempre con el cariño de tu amante padre Matías eso eso es emocionante ¿verdad? y eres sabio por otra parte desde el punto de vista del padre y ojo los cuatro hermanos Galvez Matías José Miguel y Antonio se quedaron huérfanos muy pequeños en Macharabillaya ellos eran una familia que procedían de los que habían participado en la reconquista contra los árabes y era una familia muy humilde ellos cuando eran niños se ganaron la vida cosechando viña cuidando cabras y gallinas y cogiendo almendras en ese ambiente destacaron posteriormente por su extraordinaria inteligencia por su extraordinaria tenacidad y por su patriotismo fueron un ejemplo de los valores que hoy debería tener cualquier pueblo no ya el pueblo español cualquier pueblo del mundo que es la defensa de los valores humanos la defensa de los valores personales y la defensa de los valores de la patria de la nación eso es un auténtico ejemplo hay otra otra historia lo digo por si luego puede ser interesante es el tema de por conocimiento de la famosa torre que le falta a la catedral de Málaga esa torre parte del dinero destinado a la construcción de esa torre fue a parar a la guerra de Estados Unidos de apoyo a la guerra de la independencia de los Estados Unidos y por eso esa torre no se pudo concluir entonces también hay un conocimiento de que esa torre que debería que falta a la catedral de Málaga no está porque parte del dinero que había se empleó precisamente para apoyar a la guerra de los Estados Unidos ¿cómo financió la corona de España a los estadounidenses para que se pudieran en este caso pidiendo dinero de quien lo tenía que era la iglesia no es que solamente fuera la diócesis de Málaga sino que fue en toda España ¿vale? sí, sí a todas las comunidades de alguna manera eso es le pidió el dinero y ese dinero se envió a América para apoyar esa guerra de independencia de los Estados Unidos ¿por qué era tan importante para España aunque en ese momento no se pudiera reconocer? ¿qué empeño tenía España en que Estados Unidos alcanzara la libertad? ¿era como parte de ese desgaste que dos potencias mundiales como España e Inglaterra se hacían en aquellos tiempos que era el juego militar estratégico era el que se jugaba ¿ese es el planteamiento que tiene la corona de España cuando financia de alguna manera? sin duda España es que ha perdido la Florida ha perdido menor y entonces le interesa recuperar también esos territorios perfecto eso como un movimiento de esta partida de ajedrez entre los dos claro y hablabas antes de George Washington ¿cómo era aquel movimiento? ¿qué sabemos de aquellos movimientos de aquellos hombres que querían la libertad romper el vínculo con Inglaterra? ¿qué se sabe? bueno las colonias que tiene Inglaterra en la parte este en la costa este de los Estados Unidos donde están esas 13 colonias están recibiendo un trato por parte de la metrópoli que es apabullante y hay un momento dado que hay un motín el motín del té por un incremento que se ha hecho sobre el valor y entonces salta la chispa eso fue el culmán y ahí ya se reúnen los representantes de las colonias y tal y deciden dar el paso delante de la guerra de la independencia ¿estuvo en la declaración de la guerra de la independencia estuvo Bernardo de Galvez? vamos a ver la independencia de los Estados Unidos se proclama el 4 de julio del año 1776 en el texto de esa declaración de independencia pues se dice que todos los hombres nacen libres y todos tienen derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad es un acontecimiento crucial en la historia de la humanidad porque por primera vez en la historia nace una democracia la democracia de los griegos no fue tal porque aquello era algo distinto ¿verdad? entonces la democracia nace para la historia el 4 de julio del 76 y nace por la proclamación de independencia de los Estados Unidos ya entonces los Estados Unidos las 13 colonias han empezado a combatir contra los ingleses y España está preparándose para una guerra que se veía venir los franceses entran en esa guerra el año 77 un poquito después y España desde antes de la proclamación de la independencia como muy bien ha dicho el presidente ya estaba ayudando a los norteamericanos enviándoles lo que podía enviarles a través del río Mississippi ¿qué pasa después? que cuando ya se declara la guerra contra Inglaterra España es la gran suministradora no sólo de armamento de alimento de munición de uniformes de cañones de quinina que era prácticamente una de las pocas medicinas que en aquella época tenían un efecto digamos notable para mejorar las heridas ¿no? pues no sólo por esto sino por su acción militar ¿cuál es el escenario del conflicto en el norte de América? pues los británicos están luchando contra los patriotas norteamericanos en lo que es el territorio comprendido entre los montes apalaches y el mar y tienen un problema en el sur en la retaguardia con los españoles por eso la actuación de España fue clave porque supuso que la retaguardia de los norteamericanos estuviese apoyada apoyada decisivamente por las tropas españolas esa fue la clave del triunfo de los norteamericanos La Habana Cuba tiene un papel también importante fundamental con respecto a ese conflicto en esta zona de Estados Unidos que dices La Habana era el cuartel general de España en el nuevo mundo y de hecho en determinadas ocasiones Bernardo gira su mirada hacia La Habana pidiendo el apoyo que él consideraba que necesitaba tanto de hombres como de naturalmente porque era donde estaba el dinero y los medios lo mismo los barcos que los hombres hay otro personaje en este caso Bilbao que a mí me llama mucho la atención que es Diego de Gardoki se dice así Diego de Gardoki ¿Cuál es su función en todo este conflicto bélico con Inglaterra y en la propia independencia de los Estados Unidos? Bueno Diego de Gardoki es el encargado de negocio de la corona española ante los Estados Unidos el embajador de alguna manera de España ante los Estados Unidos y entonces a través de él y de su familia una familia bilbaina que es la que está suministrando todo este material que ha estado comentando antes Manolo a través de la familia Gardoki entonces los préstamos y las compras se hacen a través de esa familia y luego posteriormente Diego Diego Gardoki es nombrado embajador de España en Estados Unidos y funda una preciosa iglesia de San Pedro en el propio meollo la propia Gran Manzana no sé si es exactamente la Gran Manzana de Nueva York en calle Barclay exactamente justo al lado de las Torres Gemelas donde estaban las Torres Gemelas un precioso edificio una preciosa iglesia con reminiscencias griegas hoy día su fachada tiene creo que son 10-12 columnas dóricas y un frontón parecido digamos al partelón de alguna forma pero bueno Gardoki en aquel momento era el embajador de España ante Estados Unidos en Nueva York que era donde en aquel momento estaba la capital de Estados Unidos y el dinero lo envió Bernardo Galvez desde México porque Bernardo Galvez era por entonces virrey de México fue nombrado para este cargo al fallecer su padre Matías pues el rey lo nombró a él y allí finó sus días una historia fascinante sin lugar a dudas que también en nuestro programa malagueños nos queríamos hacer eco porque como decíamos conviene recordar la historia conviene recordar los personajes históricos decisivos en la historia de España y desde 2008 que fundasteis la asociación Bernardo de Galvez venís haciéndolo y nosotros queríamos colaborar con vosotros ya que la televisión consideramos que tiene un poder de llegar a muchos hogares y despertar por qué no el interés porque una vez habiendo visto un programa como esto puedan muchas personas bucear en la bucear en la historia y profundizar y sentirse tremendamente orgulloso de ser español por qué no ¿verdad? por supuesto nosotros tenemos una página web que es las tres v yosolo.org donde se puede entrar evidentemente y conocer todas las actividades que realiza la asociación y porqueyosolo.org quiero decir porqueyosolo bueno yo solo es el lema que el rey Carlos III pone en un en este en este cuartel del escudo de armas de Bernardo de Galvez en el que se ve un berengantín y la figura de Bernardo de Galvez y el lema yo solo como reconocimiento por la victoria de Pensacola porque él es el que inicia solo la entrada a la bahía de Pensacola y luego detrás de él aparecen todas las los buques que tienen que estar en la bahía y porque su coraje logra la victoria en aquella página exactamente así es pues muchísimas gracias gracias a los dos ha sido un placer y un honor y bueno pues sigamos difundiendo la figura de este malagueño universal porque se lo merece gracias a vosotros porque esa labor de difusión como muy bien ha dicho es fundamental sin duda muchísimas gracias agradecido gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros